Empezamos el programa número 273 y al derecho y al revés, ansiando ver el rostro que se va a ubicar adelante, perdóname Marta, digo ansiando ver el rostro que se va a ubicar adelante de esa impresionante biblioteca que tenemos. Claro, yo iba a preguntar, ¿de quién será esa biblioteca? Bueno, pero mientras se ocupa esa biblioteca ya estamos terminando con el suspenso, un placer enorme tenerlo ya en nuestro programa. Estoy peor que nunca, peor que nunca. Yo diría que no, Juan José, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un enorme placer que nos damos un lujo tenerlo con nosotros a Juan José Cebrelli. No vamos a hacer una presentación de Juan José Cebrelli porque sería absurdo realmente, solamente mencionamos, es uno de los reconocidos y más destacados intelectuales de la Argentina, sociólogo, escritor, crítico literario, filósofo, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, mención honorífica a senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, dos premios Conex de Platino, y no vamos a seguir hablando de los antecedentes porque si no nos perdemos la media hora que tenemos para charlar con él. Así que le damos la bienvenida. Yo quiero agregar algo, decirle algo a Juan José. Juan José, estás divino. Bueno, gracias. Coincidimos, coincidimos. Juan José, queremos empezar por lo último. Entre Buenos Aires y Madrid, tu último libro, dedicado este año, que resume una serie de diálogos sobre cine, teatro, música, tango, sexualidad, literatura, filosofía, entre vos y Blas Matamoro, con quien tenés una amistad de muchísimos años, y vos dijiste en una entrevista, no es tanto una mirada nostálgica como el deseo de reconstruir una época para los que no la vivieron, que son la mayoría. ¿Le podés contar un poco más a la audiencia de qué se trata? Sí, no tanto una nostalgia melancólica y romántica, sino una manera de rescatar todo ese pasado que hemos, yo sobre todo, bueno, Blas tiene cinco años menos que yo, que es lo mismo, es la misma generación somos. Hemos vivido todo el siglo XX. Yo cuando llegué a esa conclusión que había vivido todo el siglo XX, desde la mitad del siglo XX, desde mediados del siglo XX, es que la obligación de dejar testimonio de lo que hemos vivido, eso fundamentalmente es el sentido histórico, filosófico, vital de una vida. Eso es fundamentalmente lo que me hizo a mí escribir ya un libro hace años, del tiempo de una vida, de autobiográfico, y lo que me hace ahora escribir estos diálogos con Blas Matamoro. Yo quiero agregar algo, que este libro fue escrito, vos después podrás ampliar, fue escrito en pandemia, vía Zoom se reunían los sábados por la tarde, tengo entendido, Blas, que también es un conocido autor, ensayista, filósofo, etc., y que compartieron una larga amistad. Ustedes se reunían los sábados con la colaboración de un coordinador y fueron escribiendo sobre todos estos temas que vos mencionás y le digo a la audiencia que es apasionante el libro porque no hay cuestión de este siglo que no traten cine, teatro, música, sexualidad, vida cotidiana, literatura, filosofía, política, seguramente disfrutaron mucho hablando y dando forma a esta publicación, ¿no Juan José? Sí, yo me siento muy melancólico cuando no puedo hablar, cada día hay menos gente con la que yo pueda hablar, menos gente de mi generación con la que yo pueda compartir recuerdos, por ejemplo una película, menos gente con la que pueda hablar de Carré de Baile, una película francesa del año 37. Con Matamoros sí, puedo hablar. Y eso me parece fundamental. Recordar las películas que ya no se ven, los libros que ya no se leen, los acontecimientos que ocurrieron y que nosotros vivimos. Me parece que eso es fundamental. Casi en deber era el hecho de dar testimonio de algo. Vos citás a Simón de Beauvoir y decís que cuando uno envejece el mundo se despuebla, que a mí esta frase me resultó reveladora, pero al mismo tiempo pareciera que has logrado establecer relaciones de amistad que son todavía perdurables y algunas, yo diría, novedosas. ¿Es así? ¿Sos una persona de amigos y seguir generando relaciones? Pocos, de amigos, pero pocos. No, no soy una persona muy, muy extrovertida. Digamos, el mundo se divide, Ortega C creo que lo decía, en introvertidos y extrovertidos. Yo estoy entre los introvertidos. Me siento muy bien en mí mismo, más que con algunas amistades muy, muy selectas. No soy una persona de mucha gente, de muchas amistades, de mucho público. No, no soy. Ahora lo empiezo a hacer porque hay mucha gente que no conozco y me saluda por la calle, porque soy muy conocido. Pero eso es una experiencia nueva, digamos, de los últimos 20, 30, de la época de la democracia, digamos. Juan José, me voy a los años 70, comienzos de los 70, más de 50 años, fuiste uno de los jugadores del Frente de Liberación Homosexual. Sí, exacto. Claro, hoy todo parece mucho más fácil, ¿no? Pero en aquellos tiempos, la mayor parte de los derechos civiles que hoy nos resultan naturales, yo le quiero recordar a la audiencia, los hijos tenían distintos derechos según fueran matrimoniales o extramatrimoniales, en la audiencia potestad, la ejercía solamente el hombre, las mujeres eran ciudadanos de segunda, y la homosexualidad era algo casi proscripto, en muchos países del mundo proscripto. ¿Cómo fueron esos comienzos? Incluso en los países que pasaron hoy por los más democráticos, los de Europa Occidental, como el caso de Inglaterra. Hemos visto películas donde aparecían homosexuales que salían de la cárcel después de 20 años, por ejemplo, de 15 años, o no sé cuántos, pero de muchos años. Es decir, la penalidad conocida de Oscar Wilde, siguió después de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo típico en Estados Unidos de aquel personaje muy típico, ¿cómo es que se llamaba? El personaje que descubrió el código de los alemanes, y gracias a la cual se declaró la guerra, la ganaron los aliados. Y después, como premio de eso, lo mandaron preso. O no, no lo mandaron preso, pero lo hacía hacer... Un tratamiento hormonal. Tratamientos terribles que lo llevaron a la muerte. Sí, sí, sí. Es así. Es un ejemplo clásico. Y en la misma línea, te quería hacer una pregunta. ¿De alguna manera se puede decir que la lucha por los derechos de los homosexuales fue transversal a las ideologías? Digo, pensando, por ejemplo, en conductas como las que tuvieron el régimen cubano o el régimen soviético. Lo que vos mencionabas de Inglaterra recién la despenalizó en 1967. No, no, era universal. La erradicación de la homosexualidad en el mundo era universal. En el mundo occidental, un poco más suave, digamos. No mataban a nadie. Pero en el mundo árabe, digamos, no fue terrible. Y en los regímenes mal llamados comunistas también. Yo te querría sacar totalmente del tema y que le cuentes a la audiencia. Vos siempre has dicho que tu modelo de intelectual fue SAD y lo adjetivabas con un intelectual libre, que estaba apartado de las instituciones oficiales, los partidos políticos, y que solo hablaba en su propio nombre. Yo te pregunto si es algo que se está sosteniendo, que vos seguís con ese modelo, o has generado un modelo propio de intelectual. Bueno, no, Sartre, ya. Vos son muy masivos, ¿no? Has tenido una influencia en los estudiantes de Sociología, me acuerdo de mí misma, más allá de las cátedras, ¿no? Te leíamos por nosotros mismos. Sí, sí, sí. Bueno, SAD y Vida continúa ha tenido un éxito masivo. No así los libros posteriores, que se pusieron más difíciles de leer, o algunos que solamente interesaron a una minoría. Por ejemplo, mi autobiografía. Pero como intelectual público, vos sentís que has generado un modelo diferente al de Sartre. Sí, 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 sí. Sí, sí, mucho. Aparte, Sartre fue una época, mi vida. Después Sartre cayó en un periodo muy, muy no recomendable, que es el periodo de simpatía y adhesión a la Unión Soviética. Eso me parece que fue una época errada de él. Que solamente entró en crítica en los últimos años de su vida. Eso hay que reconocerlo, que después se autocríticó. Pero ya finalmente en sus últimos años. El último acto político que tuvo Sartre fue muy bueno cuando junto con Ramón Arón, su eterno amigo y después enemigo y ahora de nuevo amigo, firmaron una declaración a favor de los voted people. Vot people eran los surcoreanos que habían huido al ser tomada su país o aparentemente su región por los coreanos del norte, los estalinistas, y huían y se quedaban a vivir en los botes. Por eso se llamaban los vote people, la población de los botes. Y los dos firmaron a favor, Ramón Arón y Sartre firmaron juntos a favor del apoyo a esos vote people. Es decir que ya en los últimos años ya había cambiado de opinión. Pero tuvo unos años de apoyo al estalinismo muy desagradable. Yo he leído cosas horribles de Sartre en ese sentido. Pero fueron diez años o menos. Juan José, sí, 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 Mercedes, para atrás, yo te voy a llevar para adelante. Decís en tu libro, este que repito, recomiendo fervorosamente, Diálogos entre Buenos Aires y Madrid, de Juan José Cebrelli y Blas Matamoro, repasan el siglo XX, pero también tienen una mirada hacia el futuro. Vos ahí decís que no podés ser optimista, y digo nosotros porque acá en el programa hemos hablado varias veces de este tema. El optimista es un iluso, esto lo decís vos. El pesimista es un escéptico que termina haciendo nada. Y nosotros nos definimos acá como esperanzados, es decir, personas que sabemos que es difícil, pero que siempre hay una manera de hacer las cosas mejor, y tratamos de recorrer ese camino. Y en ese sentido vos decís que apoyás los movimientos globalizadores democráticos. ¿A qué te referís con esto? Bueno, yo digo que soy un liberal, me defino como un liberal de izquierda. El término no lo inventé yo. Existe desde el siglo XIX en los ingleses, Adam Smith, no, Adam Smith algo, y el otro como se llama Stuart Mill sobre todo. Yo digo que no puedo definirme solamente como liberal, porque hay liberales, y en los que más han predominado en el siglo XX, comienzos del siglo XX y finales, han sido los liberales que se limitaban exclusivamente al término económico. Liberales en lo económico, en lo político no. Y yo no creo que se pueda hacer un liberal, es decir, defender sobre todas las cosas la libertad y la individualidad, sino se contempla también aspectos que de ninguna manera atañen a lo económico. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud. No son cosas que les interese demasiado a los economistas. Por lo tanto, digo que debemos tener un liberalismo de izquierda. Lo que los europeos en un momento llamaron la socialdemocracia. La socialdemocracia a la manera europea, no la socialdemocracia de acá. No tengo muchos ejemplos para poner yo en la Argentina. Tal vez un partido que ya nadie se acuerda de que existió, que era el Partido de los Socialistas Independientes, con Di Tomaso, pero era gente totalmente olvidada hoy, que no tuvo ningún futuro. Hay que rehacerlo, eso. Yo querría retomar lo que te preguntaba, Marta, no en la línea en todo caso del optimismo, sino que vos hablás muchas veces del escepticismo moderado. Inclusive decís que Borges no tenía, porque en Borges inclusive podía ser hasta un domatismo. Pero, ¿cómo definirías tu propio escepticismo? ¿Cómo lo describirías en este momento? Bueno, yo diría que soy escéptico, no es súper pesimista, sino escéptico respecto al presente inmediato. Y a lo que nos espera en lo inmediato soy peser. Pero optimista, optimista porque creo que a pesar de las pocas posibilidades que tenemos, los que defendemos la igualdad y los que defendemos la libertad del individuo, las pocas posibilidades que tenemos debemos seguir luchando. En ese sentido soy optimista, optimista de la voluntad, pesimista de la realidad de lo que vemos, pero optimista de la fuerza que debemos tener para seguir luchando contra la corriente. Juan José, yo tomo una frase tuya, que si la quiero leer rápido a la audiencia, es muy cortita, dice, Aún sorprendía ver a actores recién muertos moverse y hablar en la pantalla como fantasmas. Estás hablando del estreno del Día que me quieras en cine, y de Gardel en Comedianes y Marta, y del ensayo contra los mitos que me parece una obra extraordinaria. Y me planteaba cuando leía, digo, como vos decís, ¿cuántos cambios presenciaste en tu vida? Y al mismo tiempo, esa adaptación a los cambios, que lleva a que el último libro lo hayas terminado haciendo a partir del Zoom, a 10.000 kilómetros de distancia y en conversaciones. Entonces te pregunto, ¿cómo vivís la virtualidad, las redes, todos estos fenómenos de comunicación tan increíbles para quienes tenemos algunos años pensados para atrás? Bueno, esto se ha hablado muy, muy, mucho de lo importante que han sido las redes. Efectivamente, yo no hubiera podido hacer este último libro, no lo hubiera podido escribir sin las redes. Pero yo creo que hay que vigilar y controlar al mundo virtual. Porque el mundo virtual está desplazado al mundo real. Está desplazando completamente al mundo real. Yo creo en el mundo real, básicamente. Creo que hay que restaurar la presencia, la virtualidad. Está bien, la virtualidad nos ayuda mucho, pero creo que es un medio. Y el medio está sobreponiéndose a los fines. Los fines que son la cultura, el conocimiento, la privacidad también, la defensa del individuo, están siendo amenazados por las redes. Directamente. Lo vemos, lo corredamos todos los días cuando encontramos asesinatos, crímenes, chantajes a través de las redes. Tiene que haber un control democrático, democrático, no autoritario, como lo hay en Rusia, casi digo en la Unión Soviética. Lo que pasa es que en la Rusia actual se trata de volver a ser la Unión Soviética. Como Rusia o como China, donde todo es controlado y vigilado. No. Un control y una vigilancia democrática. Creo que eso hace falta. Mira, quiero mencionar, porque tus palabras me hicieron recordar un libro muy interesante, editado ya hace unos años, de dos norteamericanos, Brubben y Gardels, que se llama Gobernanza inteligente para el siglo XXI. Bueno, y ahí hay toda una referencia, larga referencia a las redes, al uso de las redes, y dice que hay que tener presente que esto puede poderar aficionados. Y esto puede resultar desastroso para cualquier democracia. Entonces, esto que vos decís, yo diría que más que control, lo que hay que ofrecer es buena información, educación, etcétera, para que las redes sean utilizadas con un buen criterio y no empoderando aficionados, ¿no? Sí, que son los que hoy predominan, los informers, los personajes que saben todo, que son muchas veces, en muchos casos, jóvenes, adolescentes, semi-analfabetos. Eso me parece una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Y que yo creo que hay que formar una contrarred. Sí. Dale, Mercedes, dale vos. Sí, yo quería, Juan José, preguntarte, en tus libros, este libro escrito sobre escritos ciudades bajo ciudades, que me parece fascinante, que vos hacés referencia a algunas figuras emblemáticas de nuestra cultura, y escribís sobre esta atracción y rechazo que uno siente en algunos momentos cuando lee, sobre la figura de Victoria Ocampo. Y yo les decía en la previa a Marta y a Alejandro, no nos podemos perder la oportunidad de que la audiencia escuche algunas de estas experiencias que vos has reflexionado de la figura de Victoria Ocampo, y donde vos de alguna manera, por un lado, resaltás su trabajo a favor de las mujeres, y en otros momentos haces un análisis, en espíritu libre, digamos, muy crítico. Bueno, yo he tenido varias etapas con respecto a Victoria. Primero yo colaboré varios años en la revista Sur, de la que fui echado por la propia Victoria, cuando publiqué un artículo un poco favorable a un escritor que defendía el peronismo. Ese es el motivo. Tenía algunos aspectos totalmente equivocados, Victoria Ocampo. Miguel Ángel es peronera, ¿no? Miguel Ángel, exactamente, en las arenas. Nadie se acordaba de él, nadie se acuerda de ese libro, nadie. Nadie, nadie, nadie. Solamente yo lo rescaté para... Bueno, y que lo dijeron a Victoria Ocampo, me acusaron los hermanos Cantos, porque Victoria no leía mucho Sur. Leía las cosas que le interesaban a ella, pero no todos Sur. Y bueno, y Pepe Bianco lo miró y ya sabía de qué se trataba el libro y lo publicó. Y yo estuve varios años completamente distanciado. Después, cuando escribí un libro, Eva Perón, Aventurero Militante, hay un capítulo que hago una comparación entre Victoria y Eva. Con ella y Victoria, claro. Y ella y buscamos, ya muerta Victoria, en la biblioteca con, ¿cómo se llama? Con Gelf. Con Gelf, el que estaba a cargo de la biblioteca de Villocampo. Buscamos en la edición que yo le había mandado. Estaba efectivamente toda su rayada con lápiz rojo. Ella su rayada con lápiz roja. Su rayada y anotada. No reíba. Algunas cosas yo coincidía con las anotaciones que había hecho. Otras no. Pero yo he cambiado mucho. Hoy la reivindico como una feminista, como una mujer que es realmente antinacionalista, favorable a la globalización cultural del país, a van la letra. Es decir, que esos son los aspectos que yo reivindico. Después había otras cosas clasistas que ella no pudo superar, lamentablemente. Juan José, de alguna manera vos dijiste yo he cambiado mucho y es una gran característica tuya de no haber tenido miedo de modificar opiniones. Eso también tiene sus costos, ¿no? Porque hay muchos que no quieren cambiar. Y te cobran los cambios. Yo, en todos mis libros que se han editado, han tenido varias ediciones. De la segunda a la tercera, o las ediciones que tuvieron, siempre les pongo un prólogo actualizándolo. Y que siempre, casi siempre, es criticándose, criticando las posiciones políticas, ideológicas, de la edición anterior. Eso no lo hace ningún escritor. Ni en la Argentina ni en el mundo. Nunca lo hizo Sartre, por ejemplo. Es cosa mía. Para mostrar que soy libre. Que yo soy libre de criticar a los demás cuando me autocritico a mí mismo. Yo, antes de terminar, quiero decir algo. En este momento te está acompañando en el Zoom un gran escritor, también hoy acaba de publicar un artículo muy interesante en el diario La Nación. Me encantó todo lo que dice sobre el Estado presente. Estoy haciendo referencia a Marcelo Joffre, con quien escribió Sí, gran amigo. Gran amigo y gran escritor. Las conversaciones irreverentes y la desobediencia civil y libertad responsable. Sí, sí, sí. Transmitirle a Marcelo, si estás allí, nuestros saludos. Gracias, gracias, Marta. Y contanos un poco de estos dos libros. Ah, bueno, el anterior, sobre todo, tuvo un éxito inesperado. Porque, claro, era la actualidad, el momento mismo que se trataba la epidemia. Salimos nosotros a hacer la crítica de la posición equivocada que tenía el gobierno frente a la epidemia. Eso fue fundamental. Y tuvo una tal repercusión que hasta hubo algunos periodistas que pidieron, con el micrófono abierto, pidieron que me hicieran un juicio, que los jueces me enjuiciaran. Nadie llevó el apunte y ahí quedó. Directamente que te enjuiciaran por haber opinado. Sí, por haber opinado, exactamente, por haber opinado. Algo que ni siquiera inventé yo, porque la libertad condicionada es algo del siglo XIX, de los ingleses del siglo XIX, de los norteamericanos. de, ¿quién es? Andrés David Toro. Toro. Toro, es algo de, de ahí lo saqué yo. No inventé nada. Mirá, Juan José, con tristeza debemos decir que zafan los que corrompen, los que roban, pero ojo con los que opinan, ¿eh? Ojo con los que opinan. Sí, seguro, seguro. Y sobre todo con los que opinan, mirá, yo aprovecho un par de minutos más y leo algo más de Juan José cuando habla de que la reflexión crítica ilumina el contexto histórico que hizo posible un mito, cuando él desmitifica figuras, bueno, muy, muy importantes de Argentina, nada menos que Gardel o Eva Perón o Maradona, no va con chiquitas, ese breli. Y ahí dice algo que a mí me pareció muy impresionante, ¿no? La peligrosidad de algunos de esos mitos que entremezclados con otros factores económicos, sociales o culturales están en el origen de las guerras, la violencia, el terror, las dictaduras y otras catástrofes sociales. Y yo pienso, porque también te ha costado eso, críticas muy, muy duras meterte con eso. Sí, sí, sí. El caso de Che Guevara, típico, que me ha causado el ataque de la izquierda, de la izquierda equivocada completamente. Y te hago una pregunta, una pregunta en ese sentido. Personajes, porque hay personajes como el Che Guevara de un lado de la ideología o tantos otros, pero personajes como Trump o Bolsonaro no pueden también tener el mismo lo que pasa es que hoy el mundo ha cambiado mucho desde que yo escribí ese libro. Hoy ya es muy difícil poder desentrañar qué es la izquierda y qué es la derecha porque están mezcladas. Muchos de estos ídolos actuales aparentan ser de izquierda y tienen cosas que son de derecha completamente y viceversa y viceversa. Es decir, que hay que empezar a empezar de nuevo toda la crítica a esas posiciones. ¿Y cómo hacemos para lograr esos 50 años de tranquilidad, paz, orden, democracia y libertad que necesitamos según vos? Esa es una frase tuya. ¿Cómo hacemos? No. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Vivimos en un momento de incertidumbre total. Lo único cierto actual es la incertidumbre. Es de lo único que yo estoy seguro. Vivimos un mundo incierto completamente. No podemos pensar lo que va a pasar mañana, la semana que viene ni el año que viene. Nada. Ni siquiera mañana sabemos. Esa es la realidad de nuestro país. Yo creo que hay una cosa que sí podemos estar seguro que va a pasar mañana Juan José. Mañana vas a cumplir años. Sí, pero no nos podemos adelantar a felicitarlo, dijo Alejandro. No, no, a felicitarlo antes de las 12. Sí. Juan José, no sé si lo compartís, pero yo creo en una sola cosa. A veces no creo ni en mi imagen en el espejo, pero sí creo fervientemente que decir felicitar por un cumpleaños en forma previa da muchísima mala suerte. Bueno, pero el 3 de noviembre vamos a levantar una copa de champán por vos, Juan José. Bueno, 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 sí, sí. Esperemos. El 3 de noviembre. No vamos a decir cuántos, ¿o sí? ¿Cómo no? Sí, 92 años. Soy más joven que Mirta Legrani que varios odiaba. Varios odiaba. No muchos, no muchos, desgraciadamente no muchos. No, pero Juan José, Kanetanaka, 119 años, murió en abril de este año, una japonesa, como su nombre lo indica, y ahora lleva el ranking una francesa de 118. Así que, hay para largo. Hay para largo. Mercedes es un especialista en el tema, y además, yo creo que en este momento, Mercedes, te lo digo, te has convertido en la principal referente en Argentina de la revolución de la longevidad, con el trabajo que haces desde la Universidad de Itela, con, bueno, contalo vos. No, yo lo que digo, Juan José, es que vos sos el claro ejemplo de la vitalidad de aquello que se llama longevidad positiva, revolución de la longevidad y demás. Y cuando yo, como cada uno de nosotros, seguimos tus transfiguraciones, tus mutaciones, tus cambios, tu ánimo y análisis crítico de una realidad, que no nos va a dar el tiempo y Alejandro me mata, pero leyendo en Buenos Aires suciedad en crisis, vos hablás que estamos misioneros del ruido, y haces un análisis del ruido que Marta directamente, que es en este momento una promotora del respeto a la ciudadanía que tiene que tener los gobiernos, los municipales, y demás, bueno, recomendar leer en el programa nuestro lo que vos decís sobre el ruido, que me parece un análisis fundamental, fundamental. Así que nos fuimos de la longevidad al ruido, porque es un análisis profundo que vos haces de nuestra realidad cotidiana. Fundamental, yo he sido un fundamental luchador contra el ruido, he vivido atormentado varios años de mi vida del ruido que he sentido en las ventanas a través de la obesidad y la gente de la calle y todo eso. Así que me parece muy bien encontrar gente que esté contra el ruido. Juan José Cebrelli, no tenemos palabras para agradecerte tu presencia en el programa, un placer enorme y sin duda hemos logrado transmitirle a nuestros oyentes más motivos para pensar qué es el objetivo con el cual hacemos el programa. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias. Gracias es el mío en haber podido escuchar, en haber podido comunicar. Gracias a vos y gracias a Marcelo Joffre. Sí, un abrazo para los dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.